¿Qué pasa con el presidente Luis Abinader en la Universidad de Colombia? ¿Qué pasa con el presidente Luis Abinader en la Universidad de Colombia? De manera categórica y precisa, ella lo que hace es optar por abandonar de inmediato el debate que ella misma fomentó con su pregunta. Pero, vámonos al meollo del asunto. Vámonos al problema de raíz. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En esa interacción, en esa pregunta que ella le hizo, en donde lo primero que tenemos que ver es que ella fue con una pregunta escrita que leyó desde su celular. Ignoro si es un protocolo, pero a simple vista que usted lea una entrevista, la impresión que nos puede dar es que básicamente usted no tiene sus ideas bien concatenadas y no quiere que se le quede nada de todas esas cosas que ella mezcló. Pero, en la base, lo que tenemos es juzgar la problemática dominicana, oigan bien, con respecto a Haití, en base a un paradigma racial que es estrictamente el de Estados Unidos. No es lo mismo cuando hablamos de problemas de interacciones sociales entre blancos y negros en Estados Unidos a cuando hablamos de la interacción de haitianos y dominicanos. Porque el primer factor que hace ya que se entre en un error es el siguiente. Usted tiene allá blancos contra negros, pero en República Dominicana y Haití, usted tiene haitianos contra un 90% de gente que es mezclada, gente que no es blanca. Ya tan solo con eso tenemos que tumbar el tema del racismo ipso facto, porque no hay una homogeneidad étnica binaria. Es decir, en República Dominicana no hay una equivalencia blanco-negro, como si lo hay en Estados Unidos, blanco-negro. Pero aquí lo que tenemos es haitianos, si fuésemos a hablar de un choque frontal contra criollos, mulatos, jabaos, indios y, en última instancia, gente blanca. Pero además, y ese es un factor que se nos está escapando a todos, cuando hablamos de resentimiento y rechazo, por ejemplo, del haitiano hacia el dominicano, no es estrictamente en base a lo racial, es en base al resentimiento histórico social acumulado, que es una variable de la cual yo he insistido mucho, resentimiento histórico social acumulado. No hay propiamente un racismo del negro hacia el dominicano. Ahora, cuando hablamos del dominicano hacia el haitiano, pudiéramos entonces irnos por un aspecto más sociológico que biológico y etnográfico. Porque lo que hay en el fondo de todo esto, señores, es el recelo del dominicano, que siente que el vecino ha desarrollado un sentimiento de pertenencia de este país. El rechazo nuestro, cuando se dé, o el recelo más bien de cara al vecino, tiene que ver con eso, con que sentimos que ellos vienen aquí y no lo hacen en calidad de, digamos, de huéspedes. No, lo hacen en calidad de personas que vienen a recuperar lo suyo. Dedíquenle unos minutos a hablar con un haitiano medianamente ilustrado. Con un haitiano que medianamente se haya leído dos o tres libros y en menos de cinco minutos le va a saltar con el discurso histórico de que República Dominicana se debe a la vecina nación de Haití. Ahora, lo otro es, señores, el presidente no podía ser tan ingenuo. Todo el que está al tanto de las modas intelectuales hoy día sabe perfectamente que las universidades norteamericanas han sido infectadas por el buquismo. Saben que hay un proceso de adoctrinamiento en el cual se ha llegado a aseverar incluso, oigan esto, que la matemática como tal es ni siquiera una ciencia, sino una herramienta de adoctrinamiento del supremacismo blanco. Y se ha llegado a proponer sacar, desterrar las matemáticas de los pensums académicos en algunas universidades de Estados Unidos. A esos jóvenes los están adoctrinando con un relato que es muy fácil. Y precisamente por eso ese relato se ha pegado. Porque es un relato fácil de absorber en donde tenemos el mismo esquema binario propio de una película hollywoodense que tiene héroes y villanos en donde no hay matices, en donde no hay tonos grises y las pocas veces incluso que esos guiones han tratado de hacer eso han fracasado. El binomio clásico de las historietas de Hollywood, el bueno y el malo y punto. Entonces, en esa línea se le ha copiándolo del catolicismo, que a su vez se lo copió del cristianismo, se le ha creado una culpa histórica, un cargo de conciencia a estos jóvenes blancos que tienen ahora de repente que pagar por los, entre comillas, pecados que cometieron sus ancestros, también blancos. Ese cargo de conciencia es el factor mental que se necesita para manipularlos. Este truco ya lo utilizó con éxito la iglesia católica y lo están replicando quienes están dirigiendo esto y que a su vez se lo han esparcido por las mejores universidades de Estados Unidos. Hoy día no vale la pena pagar medio millón de dólares para salir graduado de una universidad norteamericana de élite. Porque lo único que usted va a recibir allí es ese discurso de esa jovencita que hay que decir, al menos, que son equitativos, porque al propio blanco norteamericano le están dando con eso. Al propio blanco norteamericano le están dando caja con ese asunto. Ahora bien, lo otro es, qué fácil es hablar de que fulano es un racista. Qué fácil es hablar de que fulano discrimina. Qué fácil es decir todo eso de que hay xenofobia, etc. Y tú, tú pretendiendo que por el simple hecho de denunciar eso, ya estás haciendo tu aporte. Pregúntale, y esto va para ella, para Lizzie George Griffin, a esos haitianos que tú quisiste defender, ¿con qué se quedan? ¿Con tu exposición o con la oportunidad, por ejemplo, de que sus mujeres puedan venir a República Dominicana a dar a luz sin pagar un centavo? ¿Con qué se quedan? ¿Con tu discurso o con la oportunidad de trabajar en la construcción en RD? Cosas que en su país se le niega, porque dice, bueno, esto es malo, esto es atroz. Pero bueno, lo que usted no está viendo es que en su país él ni siquiera eso puede hacer. En su país él ni siquiera puede usar su fuerza bruta para garantizarse la comida del día a día. No, tiene que salir a otro lugar. Yo o ella que le pregunte a cualquier nacional de la vecina nación, ¿con qué se queda? ¿Qué le aporta más al día a día de su vida? ¿Lo que ese show que ella pretendió hacer ahí o lo que en República Dominicana, día tras día, obtienen todos esos nacionales que por alguna razón emigran, por alguna razón se van de su país y caen aquí? Es decir, esta gente entiende o asume que con el simple hecho de enarbolar su voz, con el simple hecho de hablar a todo pulmón, ya los problemas que ellos denuncian se van a resolver. Aunque ahora está, habría que ver en múltiples casos si esos problemas existen o si no se están inventando esos problemas para darle vida a ese discurso, a ese paradigma que sobre la base de algo necesita sostenerse. Luis Abinader fue a caer en una trampa. Todo aquel dominicano diplomático o figura pública que se exponga a uno de esos forums en esas universidades va a pasar en múltiples ocasiones por esa misma experiencia porque le han hecho creer a esos jóvenes que República Dominicana es una extensión de eso que ellos llaman la subyugación del afrodescendiente por parte del hombre blanco. Dándole delete a esa parte de la historia en la cual se nos revela que los negros comenzaron la esclavitud precisamente contra sus congéneres. Antes de que llegara el hombre blanco europeo a hacer eso, ya ellos mismos se subyugaban, se sometían, le cercenaban la libertad a otras tribus y clanes en África. No necesitó llegar el hombre blanco, atraer la esclavitud o a innovar con la misma porque ella ya existía en el seno de África. Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. José La Luz dice categóricamente en el sol de la mañana desde New York que la sociedad dominicana es racista. Un debate duró unos cuantos minutos. Julio Martínez Pozo pierde la paciencia cuando escuchó a José decir que en República Dominicana no se podía hacer un programa por parte de locutores haitianos así como en efecto ellos van a Estados Unidos a hacer un programa y desde el edificio del Senado en New York. Entonces, Julio Martínez Pozo de manera certera e inteligente le reposta China puede hacer un programa en Estados Unidos. Entonces, ahí José La Luz tiene que irse al tema del conflicto. pero al final viene el punto que entiendo que debió ser el primero cuando el propio Martínez Pozo le dice podemos ir nosotros a hacer un programa en Haití. O sea, dominicanos a hacerlo en Haití y finalmente le dice pero vete tú cuando él reposta entonces Julio le dice vete tú a hacer tu programa vete tú a hacerlo en Haití a lo que José La Luz no tiene más remedio que decir mírala ahí le salió la discriminación. señores esto no es un asunto de vamos a ver de ser abierto o plural Estados Unidos no deja de ser democrático porque le impida por ejemplo a los autores chinos hacer un programa desde allá porque irónicamente hay un tema que atentaría contra la condición democrática de Estados Unidos y es un tema de seguridad nacional que tiene que ver con China Estados Unidos no confía en China y China no confía en Estados Unidos y ambos tienen razón en su postura porque ambos están recelosos de que el otro pueda hacer algo que a nivel ontológico si cabe la palabra como nación los desintegre el recelo de Estados Unidos está justificado y la postura de China también porque son adversarios entonces que Estados Unidos no permita eso ni lo hace menos democrático ni hace o no tiene por qué llevarnos a dudar de su democracia de su apertura hago ese ejercicio porque el mismo se puede hacer con República Dominicana y Haití respondiéndole a José Laluz que República Dominicana actúe con recelo frente a Haití una nación con la cual históricamente ha tenido conflictos de ocupación ¿no? y que tenemos el asunto aquel de Moca que hay muchos historiadores dominicanos que habrán querido decir que eso es un mito que eso fue mentira que eso fue inventado pero bueno entonces esto es un asunto de seguridad nacional no es un asunto para no es un test no es un examen para cuestionar si nuestra democracia es sólida no es que con ese país en particular hemos tenido problemas es que podemos ir a Estados Unidos porque nosotros no hemos ocupado ese país Estados Unidos no tiene por qué tener razones para dudar de nosotros de cara a ellos pero no se puede decir lo mismo de China y Estados Unidos y menos aún de República Dominicana y Haití por lo tanto eso no cuadra eso no cae en su lugar porque con ninguna otra nación hemos tenido nosotros un conflicto que ponga en juego nuestra soberanía con Haití así de simple entonces ahora si usted me habla a mí de apertura y del tema que de la inmigración yo de inmediato ya que usted me habló de Estados Unidos le remito a lo que está ocurriendo en New York como esa ciudad la capital del mundo en pocos meses se ha convertido en la ciudad de un imperio decadente porque entre otras cosas y me temo que quizás sea la mayor de todas la inmigración ha traído inestabilidad a la gran manzana y cuando usted ve las filmicas ahora usted se encuentra no con un New York resplandeciente sino con un New York totalmente decadente no podemos ser tan ingenuos no podemos aplicar ese discurso de apertura a un vecino que ve en este lado de la isla a los responsables de su desgracia yo me llamo muy de alta gracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio ayer la uso yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo 5 hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara 4 del otro don me fueron 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliar mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz contenta muy contenta que se salió yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric RD centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric RD muy pronto en república dominicana resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado demás yo que